Y el director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Carpenter, dio a conocer que no existe consenso entre los países miembros de la OTAN sobre la posible unión de Ucrania a la alianza. Carpenter informó sobre las percepciones al respecto de la unión de Kiev a la vez que esclareció, y cito, queremos que sea como Suecia, Finlandia y algunos otros aliados que llevan años haciendo las reformas necesarias para poder unirse lo antes posible. Asimismo, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, declaró que nadie había prometido a Ucrania que se incorporaría a la alianza en un plazo de 10 años. Ambos pronunciamientos ocurren a solo días de que se celebre en Washington una cumbre de la OTAN por el 75 aniversario de la alianza atlántica.